Mario Edgardo Duranga Villa Ya el electorado decidió, todos los ciudadanos cobutaron por nuevas ideas y nosotros somos la fuerza más importante del departamento y en todo el país y eso se quedó evidenciado en las elecciones anteriores. Obviamente también se ha hecho un buen trabajo, por lo tanto la ciudadanía ha optado por volvernos a dar la confianza, gracias a Dios también hemos sido el alcalde más votado de todo el país y eso también nos da mucha alegría. Lo importante es homogenizar todos los servicios de las diferentes alcaldías, sabemos que hay deficiencias en los otros distritos y nosotros vamos a manejarlos para que rápidamente puedan ponerse al nivel de San Salvador, en la entrega de permisos, partidas de nacimiento, ejecución de proyectos, etc. Lo importante es ir generando mejores condiciones en cada uno de estos distritos y para eso tenemos que acelerar el trabajo. En este equipo van a trabajar muchísimo, nosotros sabemos las necesidades que existen en los diferentes lugares y vamos a dar lo mejor de todos nosotros para generarles condiciones.